El Corazón de los Naipes ¡Oye, Joy! ¡La Tierra, Joy! ¡Oye, estás ahí! ¡Es tu turno! ¡Ay, qué lindo! ¡Está pensando! Oye, Tristan, Yugi me enseña a jugar monstruos en duelo. ¿Monstruos en vuelo? ¡En duelo, sordito! Ya llevan varias horas. Joy empieza a entender el juego, pero Yugi es como un experto. Bien, Yugi, ¡es hora del duelo! Si cada carta tiene un número de ataque y uno de defensa, el primer jugador en eliminar los puntos de vida de su oponente gana el duelo. Buena jugada, ¿no, Yugi? Sí, muy buena jugada, pero no lo suficiente. ¿Qué? Muchas gracias. Una carta tan poderosa acaba conmigo. ¡Ay, admítelo, güero! ¡No das una! No, lo hiciste bien, Joy, pero tengo mejores cartas. Mi abuelo es dueño de una tienda de juegos y él me da mis mejores cartas. ¿Qué? ¿Una tienda de juegos? ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Bueno, tal vez logre que mi abuelo nos muestre la carta súper rara que tiene. Carta rara. Podrán haber encontrado el naipe que he estado buscando. ¡Abuelo! ¡Ya llegué! Y veo que trajiste compañía. Abue, ¿puedes mostrarle a mis amigos tu naipe súper raro y sorprendente? ¿Qué? ¿Naipe raro? ¿Mi carta especial? ¡Por favor, por favor! Sí, porfis. ¿Cómo rehusarme? Ustedes tienen suerte. No saco esta carta a menudo. ¿Listos? Aquí está. El dragón blanco de ojos azules. Tan raro, tan poderoso que jamás dejo que esté lejos de mis manos. ¡Órale! No me parece tan especial. Esta carta es invaluable porque solo hay cuatro en todo el mundo. Hablando de invaluable, estoy dispuesto a cambiar. Este naipe, no. No, no me refería a ese. Me refería a que me mostrara más naipes para aprender. Hola, ¿puedo ayudarle? Si no puede, no me sorprendería. ¡Zeto, Kaiba! ¿Kaiba? Si tienes una compañía tan elegante que dirigir, ¿qué haces aquí? No creo que les importe, pero he venido por la carta. Ah, ¿también juegas duelo de monstruos? Es perfecto. Tal vez todos podamos jugar juntos alguna vez. ¿Yo? ¿Con ustedes? Ni pensarlo. Mejor preferiría jugar solitario. ¿Qué? Yo soy el campeón de duelos del país y el favorito para ganar el campeonato del duelo de monstruos. No durarían ni dos minutos en el duelo contra mí. Ay, estoy temblando. Tal vez te gustaría arreglar esto con puños o en lugar de naipes. Oye, tranquilo, Joey. Pero, Yugi, ¿él me retó? Entonces, ¿este lugar tiene naipes valiosos o no? ¿Qué? ¿Podrás ser el dragón blanco de ojos azules en un basurero así? Sí es. El naipe que buscaba. Bueno, ya basta de juegos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Escúchame, anciano. Dame tu naipe del dragón blanco de ojos azules.